En estos páramos, sierras y veguillas de la tierra de Molina, desde el Cid y Alfonso el Batallador hasta la Gaznápira de Berlanga, con Molière, Havana de Selclaro, Baroja, Galdós, Juderías Martínez, la Aurora de Egido, todos encontraron cauces y ontanares para su imaginación excelsa, para sus viajes exteriores. Esta geografía celtibérica de Molina, donde se asienta mi cuna, abunda en sus palabras, en sus gestos, en sus huellas, en sus lides contra el frío y contra sus expiraciones. Este país de mis ancestros, que habitaron los castros y signaban sus téseras y bronces, dieron forma a la belleza imaginativa y viceversa. Esta tierra de Molina forma parte nuclear de la fantástica celtiberia. Llegad hasta aquí e imaginadla, pero vividla. Gracias. Gracias.